Finalizamos nuestro repaso a la saga Resident Evil rememorando los spin-offs Pues eso, ya habéis seguido el canal ya habéis ido viendo que hemos ido repasando cada una de las entregas de la saga las principales, las numeradas los revelations, todos esos y como dijimos, pues haremos un vídeo final donde meteremos todos los spin-offs, o sea, esos juegos que no son de la serie principal, porque tengan una comunidad distinta o cualquier cosa por el estilo, incluso no sean canon pues eso vamos a hablar todos de ellos hoy pero antes estáis ahí detrás de la cámara porque creo que quiere decir cosas Sí, quiero decir cosas primero quiero decir que muchas gracias a todos los que habéis estado ayudando a Volfear que como sabéis, lo estamos aquí tratando mucho en el canal, es un compañero que seguramente os suene de que comenta mucho en los vídeos está un compañero que vive en Venezuela y tiene muchos problemas con su familia está pasando bastante mal y necesita ayuda hicimos un vídeo bueno, hice yo un vídeo exponiendo su caso también el compañero Volatil hizo un sorteo solidario en el que se vendieron unos ciertos números para sortear un Battletoads y un Watch Shop de Megadrive para donar ese dinero a su favor el sorteo ya se hizo así que muchas gracias a todos los que habéis participado pero insisto que Volfear sigue necesitando ayuda así que si queréis podéis veis la situación que podéis haceros os insisto que le donéis un dinerillo tampoco hace falta que sea mucho lo que tengáis a buenamente a mano o podáis para que pueda salir de la situación en la que está actualmente que lo está pasando muy, muy, muy mal así que bueno ya sabéis dejo aquí abajo en la descripción el vídeo donde comentamos bueno, comento que necesita ayuda y tal recuerdo que todos los ingresos que tengamos por ese vídeo se los voy a donar íntegramente a él así que por eso os pongo mi vídeo y no el suyo directamente porque así le podéis estar ayudando indirectamente al estar viendo el vídeo y darle a la publicidad si no podéis donar directamente le estáis ayudando un poco también con ese dinero que luego irá a él y eso y que si podéis pues ya sabéis que a nosotros no nos cuesta nada desprendernos de un par de euros cinco euros diez euros lo que sea y para él puede significar comer o no comer hoy básicamente o varios días sí así que nada más eso simplemente eso es ¿algo más? no, por mi parte no y bueno, agradecí a todo el que le ha ayudado que la verdad es que está teniendo una respuesta bastante grande y eso es bueno bueno, ¿algo más que quieras comentarte al canal tú? no, bueno pues vamos a hacer un vídeo de Retro Madrid para hacer las novedades o que ya está un poco pesado el tema sí, pues ya nos van acumulando temas y algunos pues ya quedan pasados porque no estamos teniendo mucho tiempo últimamente en la verdad bueno pues vamos a cerrar el repaso a la saga Resident Evil por lo menos a los juegos que están disponibles hasta ahora veremos a ver con qué nos asusta entre comillas Capcom en un futuro pero bueno son muchos hoy son unos cuantos de vez en cuando Capcom dice vamos a hacer experimentos vamos a probar cosas raras algunos de esos experimentos luego han acabado influyendo en la saga principal pero bueno estos spin-off a mí en las sagas en general me gustan estas cosas tú tienes tu serie principal y luego entre juego principal y juego principal pues te sacan alguna de estas cosillas van probando cosas nuevas yo eso siempre lo veo bien por ejemplo cuando hablamos de Resident Evil 7 yo lo dije dije este juego habría sido muy interesante como un spin-off porque bueno te plantea alguna nueva forma de jugar o lo que sea y tal para la saga principal quizá es demasiado terremoto pero bueno como un spin-off pues habría estado muy bien y muchas veces en este tipo de experimentos y cosas raras pues encontramos cosas interesantes otras no tanto pero bueno vamos a ver porque tenemos muchos que repasar y yo creo que vamos a empezar por este ahí está el Resident Evil Gaiden de Game Boy como veis está aquí metido en su fundita porque madre mía como se ha revalorizado este juego es espectacular yo no soy vamos a mí me da un poco porque no son para mí yo no hay de tenerlos ahí protegidos con bolsita o lo que sea y tal pero vamos este pues ya que tenía una caja por ahí de estas protectoras digo pues se la voy a poner porque bueno lo típico de que yo me gusta guardar los juegos en sus cajas pero un día lo sacas le das sin querer una toba y aunque no lo quieras vender tú en un futuro lo que sea y tal sabes que a lo mejor ese desliz te ha costado 20 o 30 euros del valor del juego la verdad que es un fastidio por eso yo con otros juegos pues a lo mejor a veces tiro de caja repro y cosas así tú me entiendes que a nosotros no os da igual pero saber que te has cargado algo que vale tanto así duele más como cuando te rayan el coche no pues bueno se pinta tal no sé qué tal pero el dolor luego la factura pues es importante pues nada aquí está el Gaiden este juego que básicamente nació del cancelado Resident Evil 1 para Game Boy Capcom quiso sacar allí el primer Resident en la portátil de Nintendo probablemente siendo los pasos del Iron in the Dark porque el Iron in the Dark y el de New Nightmare también salió en Game Boy ese sí llegó a salir en Game Boy y además técnicamente es espectacular las cámaras fijas y todo la verdad es que lleva muy bien las sensaciones a la portátil y yo creo que con este pues bueno intentaron hacer algo parecido con el Resident 1 pero yo creo que no les gustó como quedó aquello incluso ya estaba terminado prácticamente estaba la beta por ahí liberada hay un par de betas seguro que habéis repros por ahí si veis el Resident 1 de Game Boy es una repro pues es alguien que ha cogido un larron de la beta y tal creo que lo estaban terminando si no lo han terminado a base de fans de portear cosas de una cosa a otra si no está todavía hecho lo están haciendo pero bueno oye la verdad tiene su curiosidad el Resident 1 en Game Boy pero bueno a Capcom no le terminó de gustar como estaba quedando el asunto y pues decidieron cancelarlo y sacar este en su lugar que a ver el Resident Evil Gaiden tiene yo creo que tantos detractores como partidarios y curiosamente muchos de los que le gusta este juego son gente que a lo mejor no son tan habituales de Resident Evil pero y tú esto lo entenderás muy bien son usuarios de Game Boy si porque a ti te gusta mucho la Game Boy tú a este le has visto si si y a ti como juego de Game Boy que te parece me parece que está muy bien muy buen juego en Game Boy si porque hay que entender eso hay que entender que por mucho que aquí ponga Resident Evil no deja de ser un juego de Game Boy Game Boy Color en este caso pero no deja de ser eso entonces dentro de lo que son las limitaciones de la consola pues está bastante bien explota bastante bien lo que es capaz de hacer en Game Boy sin ser tampoco la bestia para que es el Alien de Dragon y el Nightmare que ese juego es bestial el técnico eso es la verdad es que presenta un buen porte eso es porque la conversión del Resident 1 ahora quien diga bueno pues esto a mi me parece técnicamente más bruto ese Alien de la que decía antes pero esto está mejor adaptado a las capacidades de la consola esto no es a veces cuando se intenta meter algo muy bruto en una consola que no puede pues hombre queda impresionante y tal pero no va igual dices es un quiero y no puedo porque está muy bien hecho muy bien conseguido todo lo que tú quieras pero se ve que es que la consola no puede y esto no se juega igual que el otro no pierde cosas y tal pero esto si está adaptado especialmente a Game Boy Color y como juego de Game Boy Color funciona muy bien consigue transmitir bastante esas sensaciones de Resident Evil de ahora coge una llave abro una hierba aquí hay un zombie ahora abro una puerta cosas así y me recuerda un poco al Sweet Home si si al Sweet Home si quieres te lo bajo no está está un poquito inaccesible al Sweet Home de NES que es el juego en el que se basaron para hacer el primer Resident Evil si tiene un airecillo el aire quizá a intencionar perfectamente yo creo que perfectamente intencional si para los que no lo sepas es eso Sweet Home es un juego no relacionado directamente con Resident Evil pero digamos así que es como el antecesor espiritual de Resident Evil salió en NES en Japón más concretamente en Famicom porque se quedó allí en Japón lo tenemos por ahí y estaba basado en una película del mismo nombre película y juego salieron más o menos a la vez y pues bueno vas allí en una mansión llena de monstruos y cosas es de Capcom es de Capcom y cuando hicieron el primer Resident Evil se basaron en él es casi como una especie no la misma trama y las mismas cosas y tal pero es como si fuera una reinterpretación o un sucesor espiritual o algo así se basaron mucho en él y hay bastantes similitudes entre el Sweet Home y el Resident 1 de hecho hay quien llama carillosamente al Sweet Home y quien lo llama Resident Evil menos cero porque sería anterior al cero y este el Gaiden pues si recuerda algunas cosillas la verdad que este juego como un juego de NES habría estado muy bien si dentro de las capacidades de NES aquí lo que la gente le fastidiaba ya en su momento y todavía incluso si os ponéis os puede resultar raro ese sistema de combate porque tienes dos formas de entrar en él o bien que te agarre un enemigo o bien tú con una mirilla que tienes que además se maneja un poco rara que has apretado un botón y sale como se queda el muñeco así y sale como una mirilla pues si la llevas hasta un enemigo entras en modo combate eso está bien para atacar tú porque si te agarran ellos a ti empiezan ellos el ataque o sea empiezas con el enemigo ya aquí en la cara y ya tienes que enfrentarte directamente pero si le has puesto tú la mirilla desde lejos que dependiendo del arma que estés usando tiene más alcance o menos la mirilla pues le puedes disparar desde lejos antes de que se acerque lo que pasa es que es un poco raro porque no es que tú tengas una mirilla y dispares donde quieres sino que está pasando que tienes una barra y está pasando como un cursor así por la barra y en el centro hay una marca entonces si tú le das al botón cuando la barra está fuera de la marca del centro fallas el tiro pero si le das cuanto más centrado esté en esa marca el cursor que va pasando más bestias el tiro por ejemplo si consigues darle justo en el centro pues haces un disparo crítico como si fuera un disparo a la cabeza o una cosa así entonces es un sistema de combate un poco raro por ejemplo con el cuchillo pues cuando se te pone cuerpo a cuerpo pues tienes que darle en el centro escoger el truco una vez que le has cogido el truco la verdad que te acostumbras y dices hombre pues es raro hubiera sido mejor otra cosa pero bueno se puede jugar bien no se entiende o sea no es un sistema dices vale me da la posibilidad de fallar de yo que sé como si estuviera disparando hay veces que se te ponen dos o tres zombies así delante y te agobian un poco porque tienes varias miras y tienes que estar dándole a cada una entonces recrea bastante bien esa tensión de de te están rodeando enemigos y te están dando ahí pa'l pelo no sé la verdad que tiene cosas interesantes y luego los los personajes ¿en qué otro Resident hemos visto a Leon y a Barry juntos? pues está muy bien tenerlo ahí además era cuando Barry se quedó en el Resident 1 que nunca más lo volvieron a sacar hasta Revelations 2 pues bueno volverlo a ver ahí estaba bien además cogieron a Leon entonces ya era popular del Resident 2 el problema es que la trama este es de los pocos Resident que lo que es la trama bueno hay quien la ha intentado encajar un poco a martillazos en el canon porque como no hay muchos que sean off canon pues dicen pues vamos a intentar meter este ahí como podamos pero la verdad es que tiene algunas cosas podría ser podría no ser otras cosas que dan un poco sin explicar no sé eso ya depende de como vosotros lo veáis si os lo jugáis y dices oye pues la trama esta podría ir ahí entre este y aquel y el de más allá y eso sí podría ser si os encaja a vosotros pues bueno pero si no pues tampoco pasa nada es una trama que juega allí su papel fuera del margen de la saga no tiene repercusiones posteriores no importa no va a hacer falta que os lo hayáis jugado para entender nada el resto de la serie porque es que no hay ni un guiño siquiera pero bueno oye como juego propio pues tiene su parte curiosa esta es una pena porque podrían haberlo sacado perfectamente en la consola virtual de 3ds y pues no les ha dado la gana no sé si es un poco porque tiene hay gente que tiene detractores que le dan mala fama y tal pero no sé la verdad que hubiera estado curioso ahí poderlo jugar en 3ds en la consola virtual pero bueno a ver si algún día Capcom se acuerda de él porque vamos ya digo que conseguirlo es se ha puesto muy difícil si no os importa emularlo pues mira hoy en día cualquier cacharro se emula la Game Boy pero el cartucho original yo porque tuve suerte de pillarlo en su momento pero hoy en día quien lo está buscando sabe lo difícil que es que tú en Game Boy tú este por ejemplo cuando jugabas en la época ¿a ti tú crees que te habría gustado? sí probablemente sí al margen de que ponga aquí Resident Evil sí que por cierto otra cosa que hay que destacar de este juego es que es el primero que se desarrolla en un barco que luego la temática primero pero no el último pero ni mucho menos el último o sea el rollo es que luego aquí veremos alguno más y hasta Revelations y ay cuando salió Revelations la gente ay que guay un Resident un barco que original y yo sí vamos la cosa más original del mundo y en fin o sea ya está en el 7 o sea si es que no incluso en momentos del 5 o el 6 no sé que les ha dado a Capcom por los barcos pero bueno pues ahí hay barcos y y zombies barcos y zombies sí bueno luego tenemos empieza por el por el Gaiden pero tenemos aquí el que es el primer spin-off de Resident Evil y aquí hay que hablar ya de una saga ahí está el Resident Evil Survivor que es el eterno Resident Evil olvidado de Playstation siempre está la gente con el ay el 1 el 2 el 3 de mi infancia no sé qué este nunca habla nadie de él tienen ahí olvidado que tengo por aquí el el japonés ahí está como veis Biohazard que ya sabéis que se llaman así allí y luego pone Gun Survivor vale quedaos con ese nombre de Gun Survivor porque va a ser luego importante aquí lo acortaron a Survivor directamente le quitaron el Gun supongo que a lo mejor por alguna cuestión de de temas estos de calificación de edades o cualquier cosa o porque a lo mejor en algunos países el que llevara la palabra a Gun aquí no le le daba buena calificación de edades no sé cualquier historia o simplemente por acortar me sonaba mejor este juego en principio es exclusivo de Play 1 pero hay por ahí perdida una versión de PC que está hecha a partir de este que creo que salió solo en Corea o no sé qué no sé dónde es rarísimo de ver pues tiene su cosa curiosa pero vamos lo mejor es que busquéis el de Play 1 y lo juguéis que es raro porque este cuando han reeditado todos los demás de Play 1 cuando han estado en la story y cosas así este no lo han puesto y yo creo que Capcom entiende que este juego tiene mala fama porque la verdad es que en su día le dieron bastantes palos cuando salió y bueno hay que tener en cuenta que es un resident shooter o sea es un resident orientado a disparar principalmente o sea no es como la tontería de ay los resident modernos que son shooters que no sé qué no no es que esto entonces de verdad es un shooter porque es que de hecho se puede jugar con pistola tú puedes coger una pistola de luz y disparar allí a la pantalla entonces se hizo con esa intención pero bueno la verdad es que luego tú te ponías a jugar y hombre la verdad que algunas cosas como las las secuencias estas entrefases que por cierto tú las ves y parece que están hechas con el motor del juego pero no están grabadas en vídeo están grabadas en vídeo del motor del juego con lo que ello representa se ven bastante mal o sea lo que son las secuencias las imágenes entre nivel y nivel lo que serían los vídeos las escenas de corte no se ven muy bien de hecho fue una de las cosas con las que más palo le dieron a mí me da la sensación de que son incluso placeholders eso quiere decir que ellos dejaron ese hueco para poner secuencias en vídeo probablemente hechas con CG con la calidad por ejemplo del Resident 2 o del Resident 3 pero en algún momento hubo algún recorte de presupuesto se quedaron sin dinero o cualquier cosa y dejaron directamente esas secuencias tal y como las tenían en ese momento pero queda la sensación de que es así no pues si no porque ibas a meter ahí un vídeo mejor hacerlo directamente con el motor de juego pero bueno al margen de eso este juego si que nos dio una sorpresa todos con el tema de la cámara en primera persona porque dices bueno Resident en primera persona y tal la verdad es que tenía su cosilla por lo menos aunque era sacarte mucho del ambiente de los Resident habituales con las cámaras fijas y tal pero oye por lo menos te metía de lleno saber que cuando vas a doblar una esquina puede haber un zombie de ala escondido ahí o cualquier cosa también tenía su cosilla que si que le quitaba el ambiente cinematográfico de las cámaras fijas pero también te metía más de lleno en la aventura yo por eso ya lo dije con el 7 dije a mi el 7 el tema de la cámara fija yo sé que para muchos si es un problema pero yo con la cámara o sea la cámara primera personal en el Resident 7 a mi era lo único que no me suponía realmente un problema en el juego en un Resident principal si que es más lógico no sé por lo menos me gusta ver al personaje como se ha hecho siempre pero yo con el tema de la cámara en primera persona ya lo dije que ese no era que yo con el Resident 7 había otras cosas que no me gustaban pero que eso me daba un poco igual porque ya había jugado otro Resident en primera persona y este fue el primero a mi hay una cosa de ese juego que me resulta muy llamativo que me recuerda mucho 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 a un creepypasta que se llama The Theater que mola un montón y es que no lo es obviamente pero sobre todo la primera parte del juego cuando estás en la ciudad te metes en el cine ese y tal es casi casi como una reinterpretación de creepypasta lo mismo está basado en el juego si es probable porque obviamente el creepypasta es posterior pero mola precisamente contándose un poco por encima el creepypasta va de un juego perdido que hay de un cine en el que entras en primera persona en un cine y hay movidas le pasan cosas es un juego maldito lo típico pero parece como que se hubiesen basado en esto justo en esto lo mismo la verdad es que este juego consigue una ambientación bastante me resulta más malrollera que el resto de Resident Evil no miedo pero da malrollito cosas que no me pasan ni con el 1 ni con el 2 ni con el 3 ni con los modernos en efecto quizá con el Revelation 2 básicamente que si me resulta muy malrollero si consigo una ambientación bastante chula y algunos puntos del 6 pero del 6 son puntos esto es todo el ambiente y ese no se si también es perfección personal por haberme leído creepypasta antes de conocer este juego pero me no me da miedo pero me da mal me inquieta me da malrollito no si si te entiendo perfectamente ya te digo que la ambientación este tanto que se queja decía la gente de que en los Resident Antiguos que si fuera ofresiva y demás la verdad que tener aquí los bichos ahí en el cogote y a veces estar huyendo en primera persona y estar huyendo a los bichos venir por detrás y no saber si están lejos o están cerca los tienes ahí ya mordiéndote la nuca pues si consigue cosas interesantes luego le dio un toque curioso hay que recordar que ya lo hemos comentado más de una vez que la cámara en primera persona la planearon para el primer Resident Evil en un momento del desarrollo plantearon hacerlo tipo Doom primera persona y luego al final acabaron optando por las cámaras fijas por ese toque más cinematográfico como de que estabas viendo una película pero oye esto la verdad es que consigue una inmersión en el juego que tanto que dicen ahora que si es innovación de Resident 7 o lo que sea y tal yo jugando a Resident 7 ya lo dije a mi lo que me daba las sensaciones de estar jugando a un Survivor de estos que ahora enseñaremos aquí los demás y me recordaba mucho a eso quien dice ay me recuerda mucho al Resident 1 pues a mi lo más mínimo a mi lo que me recuerda es a los a los Survivor que está bastante bien oye por eso digo que a lo mejor como spin-off como un un quinto Survivor o una cosa así a ver ya está muy bien pero bueno aquí lo tenemos el eterno Resident Evil olvidado de Playstation que está bastante mejor de lo que piensa la gente yo recomiendo echarle un vistazo es una pena que no esté por ahí traditado porque es que para jugarlo hoy en día tienes que buscarte este lo bueno es que la Play 1 es como digo siempre retrocompatible no solo con Playstation 2 sino también con Playstation 3 cualquier Playstation 3 no hace falta que sea de los primeros modelos retrocompatibles con Play 2 cualquier Play 3 aunque sea el último modelo tú le metes un juego de Play 1 eso sí tiene que ser de la misma región que la consola y te lo coge y además te pone ahí rescalado y tal para que se vea mejor en telés de ahora lo malo si vais a usar telés de ahora es que las pistolas no funcionan pero este juego incluso ya cuando salió me acuerdo lo decían en las revistas que se jugaba bastante mejor con mando entonces para qué lo hacen compatible con pistolas y luego con mando y la verdad es que jugando con mando se juega bastante bien este juego habría venido perfecto un control tipo Wii que lo manejaras con el este y lo apuntando a la pantalla de hecho yo me quedé esperando una reedición de los Survivor para Wii y nunca la sacaron a ver ahora para Switch que sigue teniendo el mismo sistema si se les enciende la bombilla aunque no sé por qué Capcom no reedita nunca ninguno de estos de estos Resident estos todos estos que voy a enseñar aquí tienen algo en común y es que nunca los han reeditado Capcom nunca se acuerda de ellos no sé por qué solo reedita los principales hasta la saciedad pero estos ninguno y bueno la verdad es que este primer Survivor tuvo una acogida bastante fría no le dieron muy buenas notas la gente lo ignoró también salió un poco al final de la vida de la consola si ya la gente pasaba del Resident Evil 3 pues como para no pasar de este a mí ese sí me gustó bastante su día el Survivor y me sorprendió que quisieran sacar otro porque este por ejemplo en cuestión de trama sí habría que jugárselo lo que ocurre en él no afecta a juegos posteriores aunque se le menciona en lo que ocurre aquí en algún juego posterior pero no es que vuelva a aparecer ningún personaje ni nada de eso pero sí que estaría dentro del canon de la saga como algo que ocurre ahí en otro sitio y hombre no vais a no entender algo en títulos posteriores si no lo habéis jugado pero yo sí a los que os gusta la trama y eso sí recomiendo jugarla además es una trama como muy muy oscura muy no sé tiene tiene su gracia pues después de este ya digo que no esperaba que fueran a sacar ninguno más y probablemente así era lo que pasa que llegó Capcom se asoció con Namco se asoció con Sega y sacaron esto lo sacaron primero en recreativa el Gun Survivor 2 que en Japón se llama Gun Survivor 2 aquí lo dejaron como Survivor 2 Code Verónica esto primero lo sacaron en recreativa y que pintaba Segai porque la recreativa que utilizaba era la Naomi que es la Dreamcast probablemente tenían toda la intención del mundo de portearlo a Dreamcast de hecho este juego utiliza directamente el motor del Code Verónica y lo que harían Capcom y Namco Allie pues quiere portearlo luego a Dreamcast pero como la Dreamcast les tiró la pata pues lo sacaron en Playstation 2 y esto básicamente es eso un juego de Capcom porteado por Namco a una placa de Sega que básicamente es la Dreamcast y sacado en Playstation 2 y hombre pues será secuela del otro pero básicamente lo único que tiene que ver es el tema de que es un juego de disparos en primera persona porque esto es como una especie de versión arcade de Resident Evil Code de Verónica que utiliza el mismo motor se supone que debería utilizar la misma trama aunque ahora contaré las paranoias que se les ocurrieron y esto pues hombre no tiene mucho que ver con este no lo continúa y en fin ni la trama ni los personajes ni nada pero bueno supongo que en Capcom pensaron que ya la gente tenía asociado lo de Survive a un juego de disparos dijeron pues venga y así así llevamos este arcade a consola este juego lo curioso si os fijáis en la portada del Code Verónica de Playstation 2 es que tiene la portada al revés que el Code Verónica normal de Play 2 por lo menos aquí en Europa en el Code Verónica de Play 2 es la cara de Claire con un zombie reflejado en los ojos y aquí es al revés es un zombie con la cara de Claire reflejado en los ojos curioso porque si pones una portada delante de la otra es como si se estuvieran mirando entonces pues tiene ese ese toquecillo gracioso y hombre el juego la verdad pues hombre yo es que este hay que entender que es un arcade es una recreativa y se tiene que jugar como tal tener que jugarlo en plan pues yo que sé me imagino que estoy en un salón allí recreativo y con una pistola y disparando puedes usar pistola también o mando puedes jugar con mando pero si os lo intenté jugar como un Resident y incluso como el Survivor este primero pues bueno a lo mejor decís pero esto que es de Backup con esto es una cosa muy rara porque encima los personajes ni hablan mueven la boca salen textos por abajo las secuencias son muy raras la historia del Code Verónica no tiene sentido sale Nemesis por allí o sea si se te acaba la cuenta de tiempo en una fase empieza a perseguirte Nemesis que además es el Nemesis del Resident 3 el modelo ahí metido de cualquier forma es una cosa muy rara esto intentaron justificarlo canónicamente como que era una pesadilla que tenía Claire después del Code Verónica es decir cuando Claire consigue escapar en el Code Verónica y va por ahí pues tiene un sueño de como lo que ha revivido lo que ha vivido en el juego pero claro pues en plan sueño en plan una cosa rara que ha pasado ahí como que no está de forma lógica pero entonces dices vale esto lo he intentado explicar sí canónicamente pero dices vale entonces porque Claire sueña con Nemesis si nunca ha visto a Nemesis tendría que ser así no sé yo creo que no hay que buscarle ningún sentido porque es que eso es un arcade porteado a consola y no tiene ni por qué tener trama ni canon ni historia ni nada y bueno pues se la ha intentado meter ahí en el canon pero sinceramente yo creo que esto no ni se puede ni se debería meter en el canon que lo quiera meter allá que se crea esto del sueño o lo que sea y tal pero vamos es que esto es un arcade de disparos no hay más y este te lo llega a poner a ti sí y a ti estos te gustan los que son así de disparos en primera persona no está mal no sé la verdad que para echar el rato ahí sobre todo si tienes pistola está bien yo este juego me lo pasé se deja jugar no es muy largo no es muy complicado te lo puedes pasar en un rato y hombre si quieres haberte jugado toda la saga pues es una cosa que en una tarde te la puedes pasar pero que tampoco te va a aportar mucho más si no eres habitual de arcades de disparos de aquella época más en concreto así que bueno hay quien dice que es de los peores resident y yo digo que es es un juego que se puede jugar está bien está entretenido pero que tampoco esperéis nada del otro mundo y dices hombre este tampoco lo recibieron bastante bien le dieron también bastante caña le dieron malas notas la gente por supuesto siempre lo ha tenido por juego malo y dices pues hombre después de que al primero tampoco es que lo recibieran tirando flores por el suelo por la calle y al dos yo me atrevería a decir que incluso peor de verdad si iba a atrever Capcom con un tercero de estos pues sí que lo hizo y lo más curioso es que no es un Resident Evil es un Dino Crisis sacaron esto que es digamos el infiltrado aquí en este vídeo porque ya haremos vídeo de la saga Dino Crisis también y vendrá este allí pero esto es el Grand Survivor 3 esto se sacó en Japón como Grand Survivor 3 Dino Crisis que dirá pero si aquí ni siquiera se llama Dino Crisis que pone ahí Dino Stalker pues esto es un Dino Crisis esto se sacó como un Dino Crisis de disparos y lo mejor de todo es que tiene su propia trama y dentro de la saga Dino Crisis y si tú quieres conocerte la saga Dino Crisis te tienes que jugar este cosas locas que hace Capcom pero es que otra vez repitieron el mismo concepto de cámara en primera persona tú controlas libremente al personaje es decir es el mismo estilo que hemos visto en los anteriores Survivor pero en el universo de Dino Crisis y claro para los japoneses está muy bien porque ellos llegan y dicen uff han metido Dino Crisis ahí pero oye pero el Grand Survivor 3 pues ya entiendo más o menos cómo funciona porque he jugado a los anteriores de Grand Survivor ya sé que me voy a encontrar solo que en el universo de Dino Crisis pero aquí para los occidentales como puñetas sabemos nosotros que esto no es solo el Grand Survivor 3 sino que encima es un Dino Crisis cuando encima nos lo llaman Dinostalker que por qué le pusieron este nombre en vez de Dino Crisis Survivor una cosa así que sería más lógica pues no sé probablemente porque en aquel momento ya habían firmado la exclusiva de Dino Crisis 3 con Xbox y para que Microsoft no protestase de oye cómo sacas ahora un Dino Crisis exclusivo en Play 2 si me estás sacando este aquí se hemos pagado tanto para que saquéis en exclusiva el 3 cómo te pones a sacar otro exclusivo ahora para Play 2 pues a lo mejor para eso dijeron les cambiamos el nombre y nos hacemos los locos y ya está pero este está muy bien este como juego está bastante bien ya digo que hablaremos un poco más de él cuando hablamos de la saga Dino Crisis pero este tú te lo has jugado entero ¿verdad? sí y te ha gustado mucho sí, sí me gusta un montón te gustan los dinosaurios o te gusta Dino Crisis la verdad es que está muy, muy, muy bien como juego de disparos no esperéis encontraros ahí en Survival o Horror de la Infancia del no sé qué porque es un juego de disparos primera persona pero dentro de eso está muy bien la verdad que yo lo recomiendo y no termino ahí la saga de Survival porque después tuvimos esto el design para añadir más locuras al mejunje este de nombres porque este juego en Japón lo llamaron Survival 4 además llegó en su título como en plan luego Heroes Never Die o algo así una cosa muy larga o sea es una locura de nombre pero se entiende que es el cuarto de la serie Gun Survivor claro como aquí no había Gun Survivor 3 pues llegaron los de Capcom y dijeron hostia ¿y ahora qué hacemos? ¿cómo llamamos a este juego? lo vamos a llamar Survivor 4 para decirle a gente ¿dónde está el 3? si lo llamamos Survivor 3 en algún sitio alguien habrá confundiéndose con el Dino Crisis este pues inventaron directamente un nombre nuevo y ahí está Resident Evil The Thane pero es lo mismo es la misma serie la misma serie de Survival el mismo concepto de poder utilizar pistola o mando pero aquí se introdujo ya un pequeño cambio y es que ya no era todo en primera persona cuando tú apuntas es decir cuando por ejemplo sacas el arma la pistola de luz se pone en primera persona para que tú puedas apuntar y disparar bien allí a los a los enemigos y tal pero cuando estás jugando cuando estás manejando al personaje se te pone una cámara al hombro tú que vas siguiendo al personaje a la espalda cámara al hombro que a mí me recuerda mucho a la de los Resident Evil Modernos de hecho siempre se ha dicho ahí que el personaje el Bruce este el protagonista del juego el Bruce MacGyver este que no es no creo que sea primo de MacGyver aquel que reglaba cosas pero bueno a lo mejor sí quién sabe pues decía que va vestido de forma muy parecida como va vestido Leon en Resident Evil 4 a lo largo de todo el juego y que era como una especie de guiño intencional no sé por ahí hay teorías de que a lo mejor este es el juego en el que se basaron para meter la cámara al hombro y la jugabilidad de los Resident Modernos y sinceramente me las creo porque cuando tú estás jugando a este aunque la cámara no funciona exactamente igual porque va como pegando zooms y tal tú te pones a jugar este juego hoy en día y dices puñetas se parece mucho a un Resident Moderno 4, 5, 6 Revelations 1 y 2 mire oye pues sí que se parece mucho y dentro de eso la verdad es que está muy bien yo creo que este de la serie Survivor es aquí ya entran gustos personales pero yo creo que este es el mejor probablemente porque vuelve a tener su propia historia como hizo el primero una vez más no se mete exactamente dentro del canon no vuelve a conectar con otros juegos y tal hay alguna cosa que queda ahí un poco en el aire pero bueno si queréis la podéis entender como una una historia alternativa o paralela o lo que sea pero está bastante bien la trama en sí misma ella misma está bastante chula y luego vuelve el tema del barco que hablábamos con el Aiden de hecho yo cuando salió este juego dije anda mira parece un remake de Resident Evil Aiden con todo el tema este del barco y tal y todavía fue otro voltereta con tirabuzón cuando salió el primer Revelations pero cuando salió el primer Revelations con la cámara moderna moviéndote por allí por el barco dije anda mira este parece un remake del del Define no sé el rollo del barco ahí con con esta cámara y tal me resultaba familiar no lo he conocido que me acuerdo cuando salió el primer Revelations yo lo dije lo hicimos aquí en algún vídeo que venía la gente diciendo ay es muy parecido a los primeros Resident al no sé qué no sé cuántos este sí que es muy como los originales es el regreso de su rival horror y demás y digo pero si lo que es el juego es prácticamente como esto que sí que era un puzzlecillo alguna cosa así que aquí también hay alguna cosa así por el estilo pero básicamente es como esto pero con zombies por lo menos aquí si hay zombies en el Revelations no había zombies eran las amebas estas grises y tal entonces si el Resident Evil Revelations era el regreso a los orígenes que era esto esto era un Resident de los primeros no sé cosas raras que la gente se hace sus paranoias y en fin pero vamos ya digo que este está muy bien este hay mucha gente que se lo ha jugado pues como Resident como juego de disparos o demás no incluso no dentro de la saga Resident Evil y les les ha gustado bastante tiene momentos muy buenos hay algún algún jefe como ese que está ciego que te persigue por ahí y demás tiene algunas cosas bastante interesantes y luego la ambientación vuelve a pasar como con el con el primer Survivor la ambientación está así oscurilla y tal está muy muy conseguida cuando tú estás ahí moviéndote por el barco a oscuras iluminado con la linterna y de repente oye es un zombi y aullando ahí al fondo y no sabes exactamente dónde está en cualquier momento pues te salta de algún sitio y te pilla dices madre mía oye para ser un juego de disparos que es un juego de disparos que es de pistola ahí la tenéis la un con esta de Namco para ser eso pues oye consigue muy buena ambientación que es lo que yo os he dicho muchas veces aquí porque un juego tenga más o menos acción o más o menos disparos o incluso porque sea un juego de disparos eso no quita que pueda tener una buena ambientación incluso dar un cierto miedo ¿no? ese toquecillo tú lo sabes bien sí pues ahí tenemos varios subtes en primera persona como el Condemne el propio Doom en su época cuando salió daba su cosilla ¿no? pues hay juegos que son de disparos en primera persona los Alien los Alien por ejemplo bueno sobre todo el Alien Trilogy imagínate y el Isolation también en primera persona allí que no es shooter pero pero es en primera persona oye pues tiene su ambientación su cosilla ¿no? yo diría que es más inmersivo y más apropiado para el terror la primera persona que la tercera o las cámaras fijas te lo echas más encima que hay gente que está descubriendo ahora con el Resident 7 y te digo pero si es que esto ha sido siempre así hay muchísimos juegos de terror en primera persona claro los House Lacks los Agnesia y un montón el PT el PT iba a ser en primera persona o sea es que el tema de la primera persona para un juego de este tipo pues va bien pues yo siempre he dicho que lo de la primera persona de Resident 7 no me desagradaba yo prefiero ver el personaje pero tampoco era lo que más me echaba para atrás me echan para atrás otras cosas pero eso no y precisamente ya digo porque venir de jugar a cosas como estas este te lo he puesto yo a ti sí ¿y qué te parece? está bien también tiene esa ambientación así al oscurillo sí pero esto todo esto el que más me gusta es el primero el de Play sí este tiene además una secuencia CG muy llamativas como tiene como un tono brillante como algo así en plan artístico está muy currado y además es es larguito normalmente estos juegos de disparos te los pasas en una tarde y este lo bueno que tiene es que una vez que te lo pasas puede volverte a pasar no sé te da tienes otro personaje para jugar te da para algo más de lo que es habitual en estos juegos a mí este la verdad que me gustó mucho el de Zain yo creo que es de los experimentos estos con con pistolas y en primera persona y demás yo creo que es así el que más me ha me ha llamado lo que nos costó encontrar este también por cierto sí porque estos son este también se ha vuelto ya no es que cueste un dinero alto pero no se suele ver habitualmente ya por ahí ¿no? no suele verse no por lo menos hace unos años cuando lo conseguimos pero bueno ya digo que este está muy bien este es muy recomendable este si no os gustan los Resident de disparos estos todos estos que estoy enseñando aquí pero soy más de los normales de los habituales y queréis jugar al menos uno de estos yo os recomiendo que sea el de Zain probablemente sea el que más vaya a vuestro rollo a ese estilo que os gusta y bueno curiosamente con el que probablemente sea el mejor de la saga después habéis visto todos los Survivor estos que no fueron bien recibidos pues probablemente este que yo creo que tampoco lo recibieron mal la gente le gustó y eso no es que los reciben en mal es que estos están como olvidados por el tiempo en su día no recuerdo que se hablase de ellos ni en revistas ni análisis ni nada yo me enteré de su existencia por ti y yo creo que la gran mayoría de la gente no sabe que existen si es posible que eso no significa ni que sean buenos o malos es que tenemos el problema tenemos el problema de que Capcom no lo reedita que es lo que estaba comentando antes y claro si Capcom no quiere reeditarlo si Capcom no quiere acordarse de ellos pero es que le está pasando a Code Verónica Capcom no quiere reeditar ahora el Code Verónica no sé exactamente por qué porque sé que sacaron último en Play 4 que es el de Play 2 emulado no se puede llamar reedición y la gente se cree que el Code Verónica no es de la saga principal se cree que es uno de estos un spin-off de estos se cree que no es uno de los principales como no lleva número y se están olvidando de él y es una pena es una pena porque son no sé estos están bien todos están bien pero el Code Verónica es un juegazo y sí que se están olvidando de ellos pero bueno la saga Survivor terminó ahí en el de Zaymeste pero el concepto de Resident Evil de disparos en primera persona no se murió ahí y después tuvimos esto el Resident Evil de Dark Side Chronicles no, ese es un Brera Chronicles ese es un Brera Chronicles el Dark Side Chronicles es este que tengo aquí que es la secuela que estos dos pues hombre cuando salió este primero el Brera Chronicles además yo fue me acuerdo que fue uno de los dos juegos que me compré de Wii antes de tener la consola incluso meses antes después este y el Mario y Sonic cuando salió este juego dije House of the Dead es que es House of the Dead es exactamente igual que House of the Dead primera persona pero este ya on rails que esos son los que más te gustan a ti los otros son libres hasta el de Zaym tú te mueves libremente con el mando y disparas aquí no aquí el personaje se mueve solo por eso se llama on rails porque es como si fueras montando una vagoneta sobre raíles y vas disparando a lo que te va saliendo como los Time Crisis como los House of the Dead incluso un poco Virtua Cop ese rollo exactamente eso es pues eso es lo que probaron aquí es decir directamente vamos a hacer un juego de disparos para el control de Wii y oye pues esta subsaga de disparos de Resident Evil parece que sobrevivió gracias a eso yo no sé cómo no se explotó más ese género en Wii hay juegos pero podría haber habido muchos más y no se explotó mucho mira estos lo que es la saga Survivor podría haber salido para Wii perfectamente incluido el Dino el Dino Stalker pide a gritos a gritos con un megáfono hay como el tío aquel de Resident 5 pide a gritos es una versión para Wii yo me he pasado toda la vida de Wii diciendo el Dino Stalker tiene que salir para Wii tiene que salir para Wii porque tú te pones a jugar y el control te pide a gritos el manejo de Wii de manejar el personaje con esto y disparar la pantalla con el con el mando y los demás Survivor también pero oye luego pues cuando pasaron a los a los crónicles esto optaron por jugabilidad en Rise y estos dos están muy 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 bien además van muy bien para entender la trama de la saga a gente que haya empezado con los Resident Modernos y no se apañe con eso de las cámaras fijas y el control tanque y esas cosas yo creo que como que los sacaron un poco para eso para gente que había empezado a partir del 4 y que no se apañaba con los originales como en plan vamos a recopilar lo que ha sucedido en los anteriores para que la gente lo entienda así de paso ampliamos y conectamos un poco mejor la trama y lo que hicieron y este lo que hace es repasar lo que ocurre en el Resident 0 en el 1 más concretamente en el remake y en el 3 aunque la parte del 3 está un poco rara el 0 y el remake lo sigue es una reinterpretación porque por ejemplo en el 1 vas con Chris y Jill en el remake original no vas nunca con Chris y Jill o sea vas con uno o con otro aquí van los dos de hecho esta sería la versión canon de la trama del Resident 1 es gracioso porque ningún Resident 1 te contaría la trama en base al canon porque el canon es que van Chris y Jill juntos y este sí o sea este si quieres entender la trama de la saga esta es la mejor forma de hacerlo porque aquí sí van Chris y Jill juntos porque este juego tiene cooperativo para dos jugadores cosa que no tenía los anteriores este juego no lo hemos jugado y es un vicio igual que los juegos que también tienen cooperativo me gustaría rejugarlo sinceramente porque si apetece jugar no sé tengo ganas de jugar juegos de este tipo últimamente sí pues este la verdad es que está muy chulo muy muy chulo además gráficamente se ve muy bien recrea muy bien toda la ambientación de los juegos y ya digo que lo único que se me hizo un poco raro fue el Resident 3 porque el Resident 3 es como una reinterpretación total remaquea cosas del Resident 3 y está chulo está muy bien pero como que la trama un poco a su bola Bungie y Carlos siempre juntos para poder justificar el cooperativo y no sé como que cambia demasiadas cosas pero bueno para que no se haya jugado el 3 pues es una forma de de ver la historia de este ¿no? pone al día y lo bueno es que dijeron oye pues sí este juego ha gustado ha triunfado ha tenido buenas ventas y tal pero aquí solo están el 0 el 1 y el 3 donde estaban el 2 y el code pues aquí hicieron este el Dark Side Chronicles donde Leon y Claire digamos son el eje de la trama y rellenaron esos huecos y además metieron más hicieron un capítulo extra que es un enlace entre el 4 y el 5 eso en los dos en los dos tienes cosas nuevas aquí tienes un capítulo en el que Gilly y Chris van a una base de Umbrella de la Antártida que cuenta como es el final de Umbrella antes del Resident 4 haciendo de puente y aquí lo mismo con Leon y Krauser que es un capítulo de Leon y Krauser cuando te juegas a Resident 4 y el Krauser este quién es estos se conocen de qué se conocen estos pues aquí te lo cuentan entonces estos dos son imprescindibles para entender la trama de Resident Evil hasta ahora los que hemos enseñado son totalmente opcionales pero estos son imprescindibles incluso aunque tú ya te hayas jugado los juegos normales el 0 el remake el 3 el 2 el code incluso aunque tú ya te hayas jugado a esos tienes que jugarte estos porque tienen trama propia y también amplían algunas cosas de estos entonces estos si hacen falta para entender lo que es la la saga y además a mí la parte del Resident 2 de aquí me gusta mucho porque es prácticamente un remake del Resident 2 lo único que no me convenció demasiado es el traje de Claire porque no se parece nada al del Resident 2 como que lo cambiaron mucho no sé por qué pero todo lo demás está recreado bastante bien los zombies la comisaría todo las calles por allí al principio la secuencia del vídeo todo está muy bien recreado y en el code también el code también es como si fuera un remake en parte es como si de algún modo la parte de Code Verónica fuese un remake de esto pero bien hecho es un Code Verónica de disparos con la trama de Code Verónica de disparos pues es como si fuera un remake de este de Survivor 2 pero bien hecho y la verdad que está muy muy bien y luego la parte suya de historia que tiene allí con con Leon y Creuser también es muy muy interesante y gráficamente es de lo más bruto de Wii estos dos son 100% recomendables para que tenga Wii y para que tenga Play 3 porque les enseñaré por aquí el de Play 3 estos ya digo que son necesarios para entender la trama de la saga y también vienen de perlas para quien haya empezado del 4 en adelante y se quiera enterar de donde vienen las cosas a ti estos te vinieron muy bien por ejemplo a ti vinieron muy bien para llenar huecos y demás porque a ti los antiguos no te terminaban de gustar te jugaste pero no no eso pues estos le vinieron muy bien aquí os vais a enterar de muchas cosas pues aquí están los dos crónicles que como digo están también en Play 3 aquí lo tengo voy a sacar este lo tengo como veis lo tengo precintado no me gusta tenerlos precintados pero es que este lo tengo digital ya yo lo había comprado digital porque es que este aquí solo salió digital es la pena si tenéis Play 3 y queréis jugarlo aquí en occidente en general tenéis que bajar los digitales como veis trae los dos los dos que acabo de enseñar en Wii los trae hay el Umbrera Chronicles y el Dark Side Chronicles en un mismo pack por supuesto en Play 3 se os va a ver un poco mejor sigue siendo el de Wii pero hombre pues por lo menos la resolución y eso te la mejora ya los de Wii se veían muy bien pero bueno aquí os lo os lo va a poner ahí en en grande el problema es ese que físico aquí no lo sacaron solamente digital y bueno suerte tuvimos porque ya digo que Capcom nunca reedita estos juegos pero por lo menos los portearon a Play 3 ¿por qué a Play 3 y no a 360? por el Move porque el Move funciona igual que el control de movimientos de Wii exactamente igual y como en 360 estaban con el Kine pues allí tenían que andar adaptando el control y todo el rollo y no lo hicieron y este que tengo aquí físico es japonés ¿veis que pone Mario Hazard? Resident Evil pues este es japonés que es donde salió físico entonces dije pues bueno este físico hay para la cole aunque ya sabéis que con Resident y con mis sagas principales con las que hago un poco la vista gorda a veces de pillarme algún juego que no sea para jugarlo cosa que no suelo hacer con otros cuando pillo algo para jugarlo pero bueno con estos digamos que son mi ojito derecho y y hace un poco la vista gorda y por eso está aquí sin abrir que este me pregunta mucho la gente si el físico viene en inglés por lo menos no lo sé porque ya veis que no lo he abierto no lo he puesto para qué si tengo el digital el digital si viene en español pero este por lo que yo me he informado por ahí y demás no no viene en multidioma no es como ha pasado con otros posteriores que si venían en multidioma este por lo que me han dicho por ahí no hay gente que se lo ha comprado además metes el disco y lo que hace es instalarte los dos por separado el Umberla Chronicles y el Dark Side Chronicles como si fueran digitales es como como hoy en día pasa en Play 4 o en estas pues que metes el disco y hace y dices a mi me ha pasado y os habrá pasado a todos a lo mejor tener un juego digital y físico y decir pero bueno si es que meto el físico y ocupa la instalación lo mismo que el digital lo que pasa es que hoy en día los juegos físicos básicamente son una llave la consola no lo está leyendo tú metes el juego te instalan la consola el juego como si te lo hubieras bajado digital y el disco es un arranque la consola lee el disco al principio y luego ya no lo vuelve a leer más curioso cosas que pasan pero eso es lo que tiene la tecnología de ahora y ya digo que este tanto en Play 3 como en Wii es muy 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 recomendable lo que pasa que en Play 3 necesitaréis el Move se puede jugar con mando pero claro este juego con mando sinceramente no lo he probado porque si tengo el Move y tal pero este juego con mando no debe ser muy muy jugable ¿no? no creo que salen muchos a ver he jugado muchos juegos de este tipo con mando pero teniendo en cuenta la velocidad a la que salen los enemigos a veces y tal ir con mando debe ser complicado se podrá me imagino cuestión de acostumbrarse pero no debe ser fácil ya digo que estos Chronicles son altamente recomendables tanto en Wii como en Play 3 hay que jugárselo si tú quieres conocer la trama de la saga Resident Evil sin agujeros y sin huecos y no venir luego diciendo ay ¿por qué fulano hizo esto y no sé qué? pues aquí estos hay que jugárselos ¿verdad que sí? que tú te pasaste los dos estos conmigo y te gustaron mucho sí, sí está muy bien pues eso y mira si queréis ir haciendo boca para el remake de Resident 2 con el Last Side Chronicles tenéis ahí un pseudo remake del 2 que veremos a ver veremos a ver si no resulta mejor remake que el remake si es que hay si es que hay exactamente espérate porque Capcom está silencio sepulcral yo no sé qué está pasando con el remake de Resident 2 pero esto o se lo están guardando para el E3 a día de hoy la única opción es que se lo estén guardando para el E3 pero yo os digo una cosa como pase el E3 y no haya noticias del Resident 2 mala cosa va a ser eso ya están diciendo os he visto por ahí que tienen problemas con el remake del Final Fantasy 7 que lo habían reiniciado y tal bueno pero eso es Square sí el problema es que yo creo que con el remake del Resident 2 les ha pasado lo mismo pero no nos lo han dicho yo creo que han tardado bastante en empezar a hacerlo porque no sabían cómo hacerlo y a lo mejor en algún punto del diseño han dicho vamos a reempezar otra vez que nos van a llover las piedras con esto y yo creo que ahora mismo Capcom tiene el proyecto ahí o lo tiene secreto bajo siete llaves y no se le está filtrando nada que en estas cosas siempre se suele filtrar algo ¿verdad? o a lo mejor la filtración aquella que hubo era real sí alguna filtración por ahí que no sabemos si es real o el proyecto que decía que no se atrevían a enseñarlo porque les daba miedo enseñarlo que sí me lo creo pero o es eso o esto tiene muy mala pinta y veremos a ver si sale y cuándo sale y bueno pues ya van pegando menos pero ahora hay que coger aire porque mira lo que viene de hecho eso sí que podría no hacer ojebre de hecho con estos con estos dos estábamos pensando incluso hacer directamente un vídeo aparte pero no digo bueno vamos a meterlos aquí los Outbreak ¿qué pasa con los Resident Evil Outbreak? porque si los habéis jugado sabéis lo que pasa y si no los habéis jugado seguro que estáis aptos de ver a la gente que redite los Outbreak los Outbreak ¿por qué no sacan los Outbreak? que sacan el Outbreak 3 seguro que los habéis visto mil veces bueno ¿qué pasa con estos juegos? pues mira desde el punto de vista de trama tampoco es que tengan una relevancia especialmente notable porque hombre amplían un poco lo que podría ser la historia de Raccoon City te van a contar alguna cosilla interesante pero realmente es como si la historia no fuese canon porque lo que te cuenta es lo que está pasando en base a ese personaje por ejemplo cada personaje porque aquí hay varios personajes para jugar tiene su propio final entonces pues te cuenta lo que pasó ninguno de estos personajes se ha vuelto a salir en otros juegos aunque hay guiños a ellos no voy a decir a cuáles pero en Resident 7 por ejemplo hay un pequeño guiño a uno de ellos y cosas así pero vamos no hay una conexión clara la cosa las cuenta un poco algunas cosas que no encajan bien pero vamos es como si fuera un juego para jugarse sin más sin complicaciones dentro de la saga y todo el rollo y hombre estos juegos se diseñaron desde que desde el primer Resident ya lo hemos contado muchas veces aquí ellos querían meter un modo cooperativo desde que estaban diseñando el primer Resident querían que tú pudieras compartir la experiencia con otro jugador y sobrevivir con él y tal algo que luego hasta el Resident 5 y el 6 y demás no han podido hacer en condiciones pero esto es un primer intento de ello de ese concepto perdido de llevarlo y cómo a través del juego online entonces esto es un Resident clásico de cámaras fijas eso sí los fondos son 3D además gráficamente es espectacular yo creo que es de los juegos de Play 2 más brutos que hay los dos tanto el 1 como el 2 pero 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 se juega como los primeros Resident tú juegas con tus cámaras fijas el control tanque el botón para coger no sé qué exactamente igual la cuestión es que son juegos pensados para jugar con más gente online para jugar formando equipo ayudándoos este personaje tiene unas habilidades este tiene otras este es bueno haciendo yo que sé objetos este es otro bueno disparando está abriendo puertas cosas así para que juguéis en equipo ¿qué es lo que pasa? pues que este juego cuando salió aquí en Europa no vino con modo online Capcom muy graciosa ya se lo quitó además en aquella época tampoco es que el juego online estuviera muy muy implantado no es como hoy en día que el juego online está en todas partes y todos más o menos jugamos online pues entonces no estaba esto entonces ¿qué es lo que pasa? que tú llegabas y te ponías a jugar a esto con todo ese concepto pensado para varios jugadores en lo que es un Resident antiguo y madre mía del amor hermoso yo creo que pocos Resident es Udamax que en esto yo creo que solo los modernos cuando te los pones en profesional o cosas así es Udamax igual pero esto es bastante jodido esto es como digamos el nivel pro para gente que juega normalmente a los Resident es que tela porque claro tú estás jugando solo a un juego que está pensado para el equipo y estás jugando con ese control clásico que quien dice hay los recursos limitados las hierbas la escasez de balas los primeros Resident son shooters comparado con esto porque aquí sí que te escasean las armas la munición todo o sea aquí sí que las pasas puta la verdad lo más parecido a realmente estar dentro de una invasión zombie dentro de una ciudad y tener que buscarte las vueltas para sobrevivir pero bastante o sea aquí es que a lo mejor vas contando las balas de dos en dos de tres en tres o defendiéndote con una fregona hasta cazos o con lo primero que pilles y hombre esto jugando con más gente pues está muy bien por eso la gente pide tanto que se reediten hoy en día con un online actual porque yo me imagino estos dos juegos con un online de ahora pudiendo jugar con amigos y cosas así debe ser apocalíptico esto debe ser la leche que el dos como veis este ya sí nos vino con modo online cosa que el primero no pero bueno ya digo entonces el online sobre todo aquí en Europa tampoco estaba tan implantado por eso el primero no vino con él pero jugando solos eso jugando con gente pero jugando solos la verdad es que vais a sudar la gota gorda yo para pasarme estos dos la verdad es que me costó lo mío porque hombre una vez que ya te conoces el nivel cuando ya te lo has pasado más veces pues ya sabes dónde están los bichos sabes dónde están las cosas sabes lo que te va a salir entonces habrá quien diga bueno pues si yo me lo he pasado doscientas veces si es muy fácil no sé qué sí claro cuando ya te lo conoces pero la primera vez la primera vez yo digo que con estos todo eso que habla la gente de la escasez de recursos y de la sensación de agobi y todo eso con estos con estos bastante bastante o sea estos dejan pequeños al uno al dos y al tres y a todos esos pues ya digo y encima dependiendo del personaje que cojáis si cojáis uno más o menos con armas y tal pues vale pero como cojáis a uno que no se apañe con armamentos y demás os veo todo el rato corriendo detrás delante de los zombies y además es que tiene cosas muy brutas esta serie es como si fueran misiones misiones por ejemplo en plan zonas de la ciudad pues el hospital conecta recupera muchos escenarios del dos y del tres el hospital la comisaría la universidad el zoo madre mía el zoo el puñetero zoo pues cosas así o sea imaginaos es que de verdad es que ese es un momento eso sale aquí en el dos en serio dices esto es en Raccoon City y de repente cartel zoo de Raccoon City o sea es que dices vale o sea yo creo que nunca un cartel te puede crear tanto tensión pues te puedes imaginar lo que te vas a encontrar en el zoo de Raccoon City y efectivamente te lo encuentras cocodrilos hienas leones y el puto elefante un elefante o sea imagínate enfrentarte a escobazos contra un elefante zombie o sea yo no sé ni Nemesis yo creo que ni Nemesis en el Resident 3 cada vez que odias acercarse al puñetero elefante sabiendo que no le podías hacer nada que te pegaba un trompazo y te dejaba hecho polvo o sea realmente imaginaos la situación con leones con hienas hasta papagayos te atacan papagayos que son como los cuervos cuando tienes que cruzar una especie de laguito que hay que cocodrilos así parecido a la parte del Resident 5 que te salen cocodrilos del agua es una locura este juego es una locura y si ya digo que cuando estás jugando pues con más gente cuando ya te lo conoces pues bueno sabes lo que tienes que ir pero la primera vez que ves una puerta ahí está cerrada no sé qué un pasillo por allí otra no sé qué no sé por dónde tengo que ir no sé lo que tengo que coger no sé nada es un agobio que te cagas este juego si lo reeditan alguna vez que la gente no deja de pedirlo si Capcom me escucha alguna vez y hacen Resident Evil Outbreak Collection o una cosa así con un online de ahora vais a saber de lo que de lo que hablo porque es que ya digo que es hay partes en este juego que es que es que encima es eso como son misiones es como una especie de misiones que de vez del punto tal al punto cual como si fueran los capítulos de los Resident Modernos una cosa así pero no los puedes elegir que dirás bueno así es más fácil no no sobrevivir a esa zona llegar desde el punto al punto B sabiendo que si te matan vas a tener que volver a hacer todo no y luego encima está la cuenta vírica esta se supone que tu personaje empieza la misión infectada con el virus o está expuesto al virus por así decirlo entonces si el grado de infección llega al 100% mueres que por cierto en el online cuando te mataban o la infección llegaba a tope te convertías en un zombie y podías ir a atacar a los otros jugadores convertido en zombie pero aquí cuando estás jugando solo pues palmas te toca repetir todo pues hombre después de haber estado sobreviviendo de haber estado haciendo toda esa parte que te maten por cualquiera de estas cosas la verdad es que y pone bastante estrés en lo que es el juego y luego encima cuando estás jugando solo los otros personajes los controla la consola entonces pues puede pasar que vayan por su bola y mueran y de repente te los encuentras convertidos en zombie o que les dé la gana ayudarte o yo que sé o que se lleven un objeto que necesitas y tengas que andar buscándolos porque se lo han llevado y tal a lo mejor se han llevado una llave que te hace falta y tú vengas a buscar la llave y donde está la llave y donde está la llave y resulta que uno de ellos se ha convertido a muerto se ha convertido en zombie y estás un zombie dando vueltas por ahí y tiene la llave todavía encima o sea que lo tienes que matar para quitarle la llave o sea ya os digo que es es una cosa muy loca muy loca a mí de verdad cuando me viene la gente que si el survival horror del no sé qué la tensión el no sé cuántos hablando de los primeros Resident digo tú no has jugado a los Outbreak pues si hubiera jugado a los Outbreak sabría lo que es la tensión y la escasez de recursos y todo eso pero jugarse en solitario sobre todo la primera vez esto no es que sea recomendable es que es muy recomendable yo ya digo que lo que es la trama y tal pues tampoco os va a solucionar mucho vais a volver a ver localizaciones conocidas a conoceros mejor Raccoon City pero no es esencial para lo que es la trama de la saga pero ya os digo que que es una periodia que hay que pasar esto es una prueba que alguien que sea fan de Resident Evil tiene que pasar y tiene que pasárselo en solitario pues entonces es cuando va a entender mejor cómo funcionan las cosas y demás tú estos los has visto ¿no? me viste si te viste jugando a ellos ¿y qué te parecen? no lo son para mí esto no si a ti que no te van los Resident antiguos que eso sí os lo aviso si sois de los Resident modernos y nunca habéis podido con los antiguos huid esto sí que no como dice Ash te dan miedo no miedo no no te dan miedo porque te asustan los zombies sino que no me resulta atractivo esto es un infierno básicamente una tortura para quien no le guste los Resident clásicos para quien le guste esto es una fiesta pero para quien no le guste los Resident antiguos esto es una tortura es que no van a pasarse la primera pantalla pero bueno ya digo que aquí están son cada vez más difíciles de conseguir por desgracia por mucho aunque los consigáis no vais a tener online ya a estas alturas aunque hay ya de por sí era muy difícil tener online en la Play 2 en la Play 2 sí creo que todavía por ahí hay gente pues que de forma homebrew puedes jugar online en servidores para la Play 2 software fans y demás y sé que hay algunos que todavía lo siguen jugando online pero ya claro tiene que ser una comunidad muy reducida quedar con gente en concreto es complicado si esto lo sacaran en consolas actuales con un online actual es que no hace falta ni que toque lo gráfico porque ya digo que gráficamente son espectaculares si simplemente lo sacaran en una consola actual con online esto sería para probarlo de verdad de verdad lo digo porque tanto que si el survival horror es un survival horror aquí sí que vais a saber lo que es un survival horror pues ahí están los dos Outbreak recomendables solo para aquellos que de verdad entiendan los Resident Evil y sea capaz de superar esa prueba porque el resto lo más probable es que diga dios mío que es esto que infierno es este la gente que me ha venido mucho durante años ay es que el Resident 1 es muy difícil nunca me lo he podido terminar o lo que sea y tal huid de estos porque aquí sí que vais a ver de tres pesadillas y bueno me van quedando poquitos aquí están esos Outbreak que a ver si algún día sacan precisamente ya que venimos de los Outbreak cuando se anunció este juego que voy a enseñar ahora había rumores de que era un Outbreak 3 porque Capcom estaba preparando un Resident Evil online para la generación de Play 3 y 360 y claro dijeron un Outbreak 3 moviéndote por Raccoon City online con más gente eso la verdad es que pintaba mucho Outbreak 3 ¿tú te acuerdas de aquello? y yo la verdad es que estaba así hay madre hay madre lo que puede ser esto porque claro imaginaos en esa generación a lo mejor algo más en plan mundo abierto que es lo que muchos fans hemos pedido muchas veces es decir sacame un Outbreak 3 en plan mundo abierto que tú te puedas mover libremente por Raccoon City y sobrevivir con otros jugadores y demás realmente es un concepto similar al de Fanview o Fanview yo creo que lo cogieron de ahí los de Ubisoft si pero con online con online jugando con más gente y claro pues este juego los rumores apuntaban a que iba a ser eso y luego no no que juego es ahí está Resident Evil Operation Raccoon City yo me acuerdo cuando salieron cuando iba a salir este juego todavía no había enseñado ya que ya le habían anunciado el nombre y que ya se había visto que no era un Outbreak 3 que salió Capcom rápidamente diciendo ay que los desarrolladores son super fans de Resident Evil son muy fans entonces además va a volver a Raccoon City van a volver los zombies lo ponían ahí como ay vais a volver a ver zombies en Raccoon City no sé qué esto es un regreso a los orígenes decían yo creo que es de las primeras veces que Capcom empezó a sacarse del culo eso del regreso a los orígenes pues la gente pedía muchos zombies y muchos Raccoon City y mucho tal y claro pues la gente pues dijo oye no será un Outbreak 3 pero a lo mejor está bien hasta que salió el primer trailer y cuando salió el primer trailer yo creo que una mezcla entre la gente al ver los gráficos que tenía el juego que eran bastante discretos y al ver que son una salada de tiros que ya estábamos encima con la monserga de que los Resident de ahora son shooters pues cuando salió el juego para qué quieres más toda la vaina esta de ahora de que si los Resident son shooters o no de eso que ya venía de antes decírselo al 4 y al 5 pero a partir de salir este ya es cuando explotó ya a partir de ahí todo sí que era un shooter todo eran FPS el Gas of Zombies esto es un Call of Duty este es un no sé qué y en gran medida fue por culpa de este juego porque es que esto sí que es un shooter pero es que es intencional pero es que es intencional es que lo hicieron los de las y games estos que venían de hacer FPS de esos son los los desarrolladores de la saga Socom que en Playstation 2 estuvo bastante tirón es que venían de hacer eso directamente yo creo que Capcom se hartó de oír a la gente decir que Resident 4 y el 5 eran shooters pues si todavía no había salido es que es un shooter es que no es un shooter y dijeron bueno pues vamos a hacer un shooter de verdad a ver si eso es lo que realmente está trayendo la gente del del 4 y el 5 como en plan oye pues si están diciendo que son shooters que no lo son y están vendiendo y están gustando por eso vamos a hacer uno que de verdad sea un shooter a ver si por eso gusta o tira lo que sea y tal y por eso hicieron esto pero yo que queréis que os diga o sea yo cuando me puse ante el juego este ya venía ya venía visto de trailers de antes y demás a mi es que este tipo de juegos no me gusta en general por eso yo siempre os he dicho que yo soy el mejor ejemplo de que el 4, el 5, el 6 o los Revelations no son shooters porque si no garantizo que a mi no me gustaría pero bueno yo ya cogí con este por lo menos sabiendo a que me atenía no a que iba a ser un shooter de ahora tipo soldaditos y demás y me puse a jugar y digo es que es eso es que es eso pero es que además de eso aparte de eso porque si me hubieras dicho vale me haces esto pero con un juego de verdad grande con gráficos de ahora cosas así y tal pero es que yo veía unos gráficos muy para atrás muy muy para atrás veía que eso de tanto rollo de que eran super fans de Resident Evil y la vuelta a las raíces y lo que sea y tal no porque es que encima estaba mal recreado todo tú veías la comisaría de policía y es como si la hubiera hecho imaginaos que una persona jugó al Resident 2 en su día o lo vio en casa de un amigo 5 minutos y nunca más lo hubiera vuelto a tocar y de repente le dicen hazme la comisaría del Resident 2 hostia como era esto pues me acuerdo que había un tigre allí y aquí había una columna y esto al entrar bueno vamos a ver que sale pues así es como está hecho como si es que en otro Resident por lo menos se molestan cuando han recreado la comisaría y cosas así por lo menos se han molestado en darle las mismas proporciones las mismas habitaciones las mismas cosas aquí no aquí es como si estuviera todo pegado de cualquier forma ahí es que no está puesto todo ahí como sin ganas no sé hay localizaciones que salen en el 2 y en el 3 y tú las ves y dices tienes que estar un rato diciendo esto está intentando ser esta localización del Resident 2 o del 3 porque dices que no es igual te acercabas a una pared unas texturas ahí súper borrosas no sé qué y tal yo no sé y luego luego encima dices vale es un shooter pues bueno pues dame físicas de shooter ves que a lo mejor te ponías a disparar a un bicho a través de una valla con un enrejado y no pasaba las balas por entre las estas del enrejado o es que dices que son físicas que no entiendo yo en un juego de este tipo que se supone que lo que vas a hacer todo el tiempo es disparar tienen que estar centrado en estas cosas ¿no? o los enemigos ¿cómo cómo podían ser más duros los soldados normales que te meten ahí un ejército de soldados que además no vienen a cuento porque no entran los metieron para este juego los estos que no venían a cuento estaban los mercenarios de Umbrella que sí y luego estaban los soldados estos del gobierno que no sé qué puñetas hacían ahí que no sé de dónde se sacaron pero dices ¿cómo puñetas puede ser más difícil matar a un soldado normal que a un zombie? es que tú llegabas a un zombie pum en la cabeza pum en la cabeza incluso aunque le dieras unos cuantos tiros te lo cargabas llegabas a un soldado de estos pum ay hui ay hui ay hui mientras estaba allí bailando invulnerable pum ay hui ay hui se caía detrás de una caja se volvía a levantar pum 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 venga metralleta venga venga ráfaga venga tiro en la cabeza y no dejaban de levantarse pero por favor de Dios ¿cómo puede ser más difícil matar a una persona que a un zombie? son cosas muy muy locas que no sé yo la verdad que digo cuando me lo pasé este juego si os vais a poner a jugar lo mejor que tiene es que lo podéis jugar a cuatro jugadores en cooperativo y bueno por lo menos no vais a echar unas risas con algunas cosas bueno la parte de Nemesis cuando te tienes que enfrentar a Nemesis ¿tú te acuerdas de eso? ¿cuántos tuvimos con él? mucho ¿tres cuartos de hora? ¿una hora? mucho 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 yo creo que no he visto un bicho yo creo que no he visto un bicho aguantar tantos tiros que vale dices vale es Nemesis pero puñetal es que en el Resident 3 es que no aguantaban ni la mitad que son un montón de soldados disparándole y pam 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 que no lo sienten no sé la verdad es que no son cosas que no veían mucho sentido y luego historia de la trama que sí que vale que no es canon pero de verdad perseguir a Leon y cargarse a Leon en lo que se supone que es el Resident 2 que Leon es el jefe final del juego ¿te acuerdas de eso? sí era muy patético o sea al final del juego no se parecía a Leon realmente no estaban muy mal hechos todos pero es que encima dices lo que es el modelo en las secuencias CG eso están hechas de puta madre o sea las secuencias CG además son muy parecidas a las del Dark Side Chronicles y tal y están muy bien hechas pero los modelos del juego es que son horrendos los ves la cara y dices es que no se parecen nada pero es que encima al final del juego te da la opción de ir a matar a Leon o no matar a Leon de perseguirle y matarle o no matarle bueno pues si no le matas te va por ahí y tal y no sé qué pero si vas a matarle Leon es el jefe final del juego y yo creo que no he visto una cosa más loca en mi vida ¿de acuerdo? nos lo contó Retro Consolero ¿te acuerdas? que lo hizo antes y dice Dios mío se vuelve loco te tira granadas por ahí aguanta un montón de tiros que vale que todos sabemos cómo es Leon vale es Leon es así de guay pero Dios mío es que es peor que cuatro nemesis es que para matarlo la madre que lo parió es el cuando te enfrentas a Nicolai yo ya cuando llegué a esa parte ya dije me está explotando la lógica o sea estoy notando como el sentido común y la lógica están haciendo así te enfrentas a Nicolai que se supone que debe ser la iglesia del 3 la torre del reloj allí y tal y el tío está asomándose allí por unas ventanas que éramos varios jugadores los que estábamos contra él rifles de francotirador a la cabeza ametralladoras granadas tirándole granadas por las ventanas Nicolai que es un hombre normal y corriente el que sale en el Resident 3 el del pelo blanco es un hombre normal y corriente venga tiros venga tiros y el tío me estáis haciendo perder mi tiempo con ese acento raro que le pusieron en el doblaje que además creo que tenía la voz del actor secundario Bob no sé por qué así con un acento ruso diciendo tío te están disparando cuatro soldados a la cabeza con rifles de francotirador con ametralladoras con todo y ahí me estáis haciendo cosquillas y se va cuando se aburre de que le pegues tiros se coge y se va pues es que no sé son cosas muy locas y todavía cuando te cargas al Leon al final pues tiene que salir una secuencia en la que le pegan un tiro en la cabeza como tú no le has pegado ya 200 tiros en la cabeza o te estás enfrentado con él pues le tienen que pegar otro más para matarlo mira como Resident Evil y como juego a lo que es el nivel de trama es un disparate o sea de verdad es el juego perfecto para pasárselo en un par de tardes con varios amigos riendos pero es que luego me dices como juego hay mucha gente a la que le gusta además tiene un versus que podéis enfrentaros en plan pues tipo Call of Duty una cosa así el típico versus de pegaros tiros y demás que puede jugar con otros personajes de Resident Evil allí y bueno ahí tendrá su gracia a quien le gusten este tipo de juegos de ir a matarse ahí sí se pueden meter ahí jugar y tal pero lo que es el modo panjugador el modo historia y dentro de lo que es Resident Evil esos soldados que se cubrían y se cubrían un 5% de la mano y se quedaban así asomando que se quedaban dando vueltas que se estorbaban entre ellos o sea la idea de los enemigos de los estos digo yo no sé realmente yo no sé si es que estoy muy alejado de este tipo de juegos pero es que esto es un disparate en serio o sea unas cosas ya acabamos viendo lo que es el modo historia y demás y encima otro problema que tiene este juego es que el modo para un jugador está cortado a la mitad es decir tú coges y te lo puedes pasar entero llegas al final y tal juegas con los los mercenarios de Orumbra los junques estos que es un grupo de élite y luego tienes las misiones de los soldados del gobierno los spec ops estos el problema es que esas son DLC o sea tú podías pasarte un lado de la historia pero el otro lado de la historia era DLC y no era precisamente un DLC barato que eran 10 pavos de DLC entonces es decir si quiero pasarme el otro lado del modo para un jugador tengo que pagar 10 pavos eran un montón de misiones y tenías que irlas comprando y demás que te pone aquí que te regalaba la primera de estos de los spec ops ahí te lo pone que si no recuerdo más es precisamente la que te enfrentas a Nemesis ahí con Jill bueno pues ahí está dice que te regala esa y las demás son de pago tacatá tacatá y digo es que llegó un momento además no mucho después de lanzarse el juego porque el juego lo bajaron rápido de precio en un momento que costaban más caro los DLCs que el juego pero a poco de salir y también me acuerdo que este juego este juego cuando salió vendió bastante o sea lo que es de salida vendió mucho y luego la gente pasó olímpicamente de él tuvieron que bajarlo rápido de precio y era carne de las cestas de segunda mano ¿te acuerdas? sí y además nos contaban mucho de gente en el game y tal de gente que se la había llevado y según la había llevado la había puesto en su casa y se había ido y lo hubiera devuelto o sea no sé debe ser que se pensaban que era un Resident al uso o lo que sea y tal y la habían devuelto y este juego salió antes de Resident 6 y mucha buena parte de la culpa de la bola de odio y de mierda que le cayó a Resident 6 desde antes incluso de que se mostrase el juego y se anunciase la tuvo este juego y la gente le daba palmas a este juego y lo que hicieron en muchos casos es guardárselo para el siguiente ¿te acuerdas que yo te lo dije? sí ¿te acuerdas que te lo conté? cuando salió este juego que Resident 6 todavía no estaba anunciado siquiera dije el juego este va a desatar una ola de odio y de quejas y tal como no se ha visto antes pero el problema es que no lo va a pagar este juego lo va a pagar el siguiente principal de la saga que es decir 6 cuando todavía no se había anunciado el 6 ¿y qué pasó? lo que decías desde antes de salir claro en cuanto salió el primer trailer del Resident 6 y la gente volvió a ver pa 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 porque además ese primer trailer de Resident 6 la verdad que fue bastante desacertado por parte de Capcom porque precisamente eso es justo lo que estaban enseñando las partes de pegar tiros y demás la gente se pensó que era otra vez como este y adiós y no de verdad no tiene nada que ver curiosamente este fue el primer Resident Evil doblado al castellano y además aquí es donde le pusieron ya a Leon la voz esta del agente de Malder de Expediente X que aquí en España es el mismo actor que además a Leon le queda perfecta esa voz ¿verdad? sí le queda muy bien yo lo dije siempre pero tiene unos fallos de doblaje también notables esa parte de del principio que cuando en el Resident 2 original le dice Leon a Claire le dice vete a la comisaría nos veremos allí pues aquí dice vete a la gasolinera nos veremos allí gasolinera ¿qué gasolinera? ¿será la que salía en la intro? ¿por qué le dice eso? si eso es antes ¿será la del 3? ¿por qué se ha mencionado la gasolinera del 3? y ya cae que en inglés le dice go to the station police station bueno pues aquí alguien al traducirlo me entendió que station era gasolinera gas station puede ser pero es que no dice gas station por lo menos en el Resident 2 original porque no sé qué es lo que dice aquí en inglés dice go to the station police station y aquí no entendieron que station era gasolinera supongo que porque antes se enfrentaban a una gasolinera y tal como en la intro de Resident 2 pues cosas así no sé todo todo muy muy no sé muy barato se nota muy como de yo que sé de dárselo a un equipo externo que ni siquiera es de Capcom que serán estos de Slancy Games y venga a ver qué hacéis y esto es como hacer algo ahí deprisa y corriendo y tal y probar a ver qué sale porque te digo desde el aspecto técnico se nota muy 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 verde que sí que seguro que esto lo está viendo alguno y está diciendo ah pues yo le he metido muchas horas ahí jugando en el versus y demás y lo que sea y tal es que estos juegos son para eso a jugar tarde con varios amigos y liaros a tiros en el versus entonces pues ahí puede tener su su parte de gracia y tal pero para el resto de la gente lo que es el modo principal y demás y sobre todo para cualquiera que sea fan de Resident Evil o sea es que no sé todo muy loco ¿no? sí ¿qué te pareció ese juego? lo que viste ¿alguna palabra inteligente que se pueda entender? hombre yo creo que puede estar entretenido te lo puedes pasar bien pero no es un gran shooter ni un gran Resident no no si desde luego lo que digo o sea te pones cuatro amigos y os ponéis a jugar en cooperativo y aunque sea riendoos de cosas lo pasáis bien y los diseños de alguno de estos hombreras me molan sí pero tampoco vienen muy a cuento dentro del no pero son bonitos porque este del camuflaje óptico Resident Evil no sé bueno sí en todo el universo podría valer pero que tampoco es algo que se haya utilizado mucho ahí más propio de Metal Gear no sé como juego random para echar a la tarde bueno pero no es gran cosa es mediocre sí y eso no significa que sea malo sino simplemente no pero vamos que el problema es que este juego también tiene su fandom yo digo hay mucha gente que pedía un operativo en Raccoon City 2 de hecho hace unos meses me acuerdo que hubo rumores o no sé qué de que iban a sacar lo iban a reedictar o algo de eso en Play 4 igual y estaba la gente ahí a ver si es verdad no sé qué digo yo quita déjalo donde está que está muy bien pero bueno y si lo sacan bien para el que le guste pues sí para mí no desde luego no sé hombre si te lo sacan con las misiones esas aparte extra sin tener que volverlas a pagar aparte pues dices si me lo compro me pongo a apagarlas en Play 3 lo mismo me cuesta más que la reedición en Play 4 es que son un montón de DLC y encima son carísimos pero bueno yo qué sé no sé pero vamos que no veo yo a Capcom reedictando esto ni ni eso ¿se acordáis cuando dijo Capcom poco después de sacar el Resident 6? que dijeron que tenía la sensación de que como que a lo mejor habían sacado demasiado Resident en un corto periodo de tiempo y que a lo mejor eso había influido en las críticas negativas al 6 digamos que esa era una forma de referirse a este que habían sacado este demasiado cercano al anuncio del 6 y ya ellos mismos entendían que buena parte de la lluvia de mierda que le cayó a 6 fue por culpa de este y la verdad es que sí es lo que te digo el Operating Raccoon City no es que sea malo pero tampoco es bueno no incluso si lo vas a hacer bien pues lo haces está bien haces un spin-off aparte y tal y haces un juego de disparos ambientado en el mundo Resident Evil y muy bien pero yo es que este juego no lo veo bien acabado lo veo pues lo que tú has dicho no es que sea malo pero lo veo mediocre de una calidad baja y se notan se notan fallos que no no debería tener claro el problema no es que sea de disparos que es lo mejor lo que se puede entender a primera no es que sea de disparos ni que la ambientación sea en plan militar que tampoco es muy habitual en la saga dentro de un spin-off se aceptan esas cosas el problema es que el juego en sí está hecho mal entre comillas no está bien rematado no está bien acabado le falta un error exactamente como que le falta un poco más de tiempo de desarrollo y sobre todo si vas a follarte el canon de Resident Evil pues yo que sé hazlo desde el primer momento y no vengas diciendo que si los desarrolladores son super fans y que van a volver a los orígenes y patata como dijeron los de Capcom porque es que vamos tú ves eso y luego ves ahí como le vuelan los esos a Leon en el Resident 2 y te quedas como pero esto que coño es o sea que fan de Resident Evil que decían que los desarrolladores eran fans de Resident Evil que fan de Resident Evil iba a hacer esto perseguir a Leon para cargarse y ponerlo en jefe final es una locura por lo menos como cosa bizarra o loca pues tiene su gracia ¿no? ese Leon ahí en fin Leoninator le vamos a llamar ¿no? Terminator madre mía ¿cómo pueden aguantar los malos bueno y lo de los escudos humanos ¿te acuerdas? sí que además es lo que más se quejaba la gente digo pues yo creo que hay cosas peores ¿no? lo de coger al zombie como escudo humano eso dentro de lo que cabe está bien pero es que no vale coges al zombie y el zombie para las balas o sea no es que estés diciendo a los otros zombies no os acerquéis o mato a vuestro amigo no no o sea lo estás cogiendo para que le den las balas en el cuerpo del zombie y no te den a ti es una mecánica interesante pero de verdad en serio el zombie se va a quedar ahí así además que es que te los podías llevar por ahí el zombie así con cara de susto como de verdad vas a poder coger un zombie así con un brazo y llevártelo o no sé cosas muy locas o la forma esta que de curarse que tenían que venía ahí y tal no sé la verdad es que es un juego que no no sé tenía cosas ya no solo como Resident o como tal sino que era un poco disparate un poco bastante pero es divertido que bueno puedo entender que a la gente de la que le gusta la cosa es que como ese juego por lo menos las ventas iniciales no fueron malas luego ya sí pegó un bajón importante la gente la gente lo vendía mucho vendió más que el primer Revelation por lo menos en su momento sí sí eso es así os lo he contado más de una vez tú miras las ventas de los Resident y este el Operation Raccoon City a pesar del bajón que pegó después de las ventas iniciales las ventas totales son mayores que las del primer Revelations atención al dato agarraos a eso porque viendo a gente que pedía más y viendo esas ventas es como se entiende el juego del que vamos a hablar ahora que es este que tengo aquí y este aunque no lo parezca sí está abierto este además ya creo que ya lo hemos enseñado antes sí, hicimos un vídeo entero dedicado pero no está mal pegarle un repasito ahora sí, vas a linké a tú aquí el vídeo entero donde hablamos de él cuando salió el Umbrella Corps pero bueno vamos a hablar un poquito rápido aquí de él más que nada para meterlo dentro de lo que es la serie y por qué sacaron esto el Umbrella Corps es una respuesta a eso a la gente que pedía otra operación Raccoon City o que lo reeditaran o lo que fuera y a las ventas del Raccoon City es decir si hemos sacado un Revelations 2 y el Revelations 1 vendió menos que el Operación Raccoon City pues vamos a sacar un Umbrella Corps también un poco a nivel experimental para ver qué hacen con la saga sí porque por un lado iban a tirar con el tema del Resident 7 a ver si enfocándolo más al terror y tal y por otro lado tenía esta alternativa más enfocándolo a la acción para mí lo que hicieron fue un despropósito porque se fueron directamente a los dos extremos es decir en vez de intentar buscar algo intermedio como habían estado haciendo en la saga y tal directamente pegaron un extremo para cada lado y se acabó y a mí pues no sé la verdad es que los extremos no me molan y esto es que aparte de de que está claramente enfocada acción yo es que el Umbrella Corps este lo veo directamente peor que el Operation Raccoon City porque por lo menos dice vale el Operation Raccoon City el modo para la historia está el modo para un jugador y tal bueno pues tiene sus disparates sus cosas sus fallos pero por lo menos lo tiene pero es que este desde un primer momento te dijeron no multijugador versus que es lo que debieron ver que la gente más apreciaba del Operation Raccoon City más utilizaba no multijugador versus y además online online o sea era un juego que solo se iba a poder comprar y jugar online contra otras personas como la gente se quejó a última hora le metieron ese modo para un jugador pero es que es una chorrada es que ese modo para un jugador es que ya sí que no hay trama son misiones una detrás de otra además repitiendo una y otra vez las los mismos objetivos que sí que te van contando como una especie de historia y que incluso quien ha intentado conectarla con Resident 7 yo no sé ya me pierdo como con unos textos que te van contando ahí yo ya que no le veo nada y son misiones son misiones en plan mata a estos los enemigos de aquí o consigue unas muestras tal pero encima son siempre las mismas misiones repitiéndose una y otra vez y sin nada sin ninguna chicha ni ninguna lógica lo bueno es que por lo menos va visitando escenarios de la saga va revisitando algunos escenarios por ejemplo la mansión del 1 o la comisaría del 2 aunque está muy rara escenarios del 4 el 5 y el 6 por ejemplo el pueblo del 4 está gracioso ¿te acuerdas? sí el pueblo del Resident 4 que además redoblaron a los aldeanos ¿os acordáis del detrás de ti imbécil? bueno pues aquí hablaban español de aquí decían detrás de ti imbécil cosas así o sea ya era como habían remaqueado parte del Resident 4 pero no sé era una cosa curiosa pero es que no hay apenas juego no hay juego donde jugar porque ya digo que este modo para un jugador es un coñazo es que es un coñazo es que es una misión detrás de otra es sin chicha sin argumentos repitiendo siempre los mismos conceptos yo me acuerdo que acabé desistiendo dije pero es que no es que no es que no es que si estoy haciendo una y otra vez la misma misión y además con unas físicas horribles esos soldados que iban más rápido arrastrándose te acuerdas los soldados que iban por el suelo iban más rápido arrastrándose por el suelo que corriendo sí era muy raro el escudo ese el pincho ese que llevan también que era el arma macheta del juego o sea le pegabas de tiros a un bicho no le hacías nada pero le pegabas con la hoces a cualquier enemigo te lo cargabas y ibas mucho más rápido si ibas con la hoz levantar era como si fuese como el palo descargado de los coches choques no se tiraba lo que haces es que te tiras al suelo y sacas la hoz esa y iba el muñeco pero a una velocidad absurda y tú veías arrastrándose con la hoz fuera con la hoz iban como una anguila hay una velocidad eso ahí tremenda a mi me recordaba eso una pista de coches de choque el palo enganchado a la red de arriba que suelta la chipa que es lo que le da la energía pues eso era aplastados con el palo luminoso encima así casi sin moverse como deslizándose por el suelo y era la forma más rápida de desplazarse en el juego o sea unas cosas muy locas muy locas ya digo que desde luego en general como juego y como eso me parece bastante peor que el operation es que sinceramente y sin exagerar este juego parece un proyecto de un estudiante su primer proyecto en Unity parece porque además está hecho en Unity y se nota es mi primer juego hecho en Unity de los tres primeros días de clase de diseño de juego parece un fangame hecho por una persona en dos tardes totalmente el primito del presidente de casco que le fue tito tito porfa saca mi juego y venga así porque ha sido bueno y ha sacado buenas notas eso parece no sé de verdad no parece en absoluto algo que pueda sacar una empresa profesional no no totalmente y de hecho ya lo veis que aunque en Japón el físico este porque este solo salió allí físico aquí solo está digital aunque le pusieron todavía Resident Evil ahí que por cierto allí sería Biohazard este es el asiático tiene carátula reversible pone ahí Resident Evil Brela Corp si vosotros compráis el digital de aquí que no era barato que aquí está solo digital y encima eso no era barato creo que eran 30 pavos o una cosa así solo digital y exclusivo de Play 4 encima eso porque a lo mejor ahí fue donde lo hizo el primito pequeño encima eso exclusivo de Play 4 solo digital 30 pavos y si os fijáis si os lo bajáis veréis que solo pone Umbrella Corp no pone Resident Evil a la versión occidental directamente casco le borró el Resident Evil y lo dejó Umbrella Corp eliminó la referencia de la saga Resident Evil de verdad yo creo es el peor juego de la saga sabéis que no me gusta hablar ahí no no si sin duda sabéis que no me gusta realmente hablar mal de juegos pero si que es el peor Resident Evil de la saga y uno de los peores juegos que he podido jugar nunca tanto que se dice de Sony 2006 este de las patadas a Sony 2006 también en serio es que es un juego en el que no puedes jugar porque el modo para un jugador es súper soso y además corto es que te lo vas a pasar en una tarde es una tontería de verdad y sin ningún tipo de chicha ni adiciente de nada pero es que dice bueno vale pues para jugarlo versus con gente hay muchos juegos que solo son online y funcionan muy bien pero este no pero es que hay un problema con eso que ya se lo encontró los primeros que compraron el juego y se metieron a jugar online es que no había nadie jugando Capcom estuvo intentando hacer ofertas regalando todo lo que pudieran para que la gente se metiera a jugar online hacían días de pruebas libre te acuerdas que te bajabas el juego gratis durante fin de semana ya desistieron y es que no había nadie jugando lo que me parece raro es que no lo hayan regalado en el plus todavía porque es carne de plus pues yo creo que porque Sony no sé lo mejor no quiere eso tan malo pero en serio que se metía la gente venga a esperar a crear una partida que no viene nadie se ha metido uno venga vamos a jugar pero es que no se metía la gente ya al poco de salir estaba muerto el online de ese juego hasta en PC que tenías las estadísticas estas de la gente que jugaba y tal y no jugaba nadie creo que no recuerdo la cifra exacta pero en la primera semana de su lanzamiento creo que solo había tenido 100 jugadores desconectados online algo así no sé 100 o 200 no llegaba a los 1000 no recuerdo las cifras pero de verdad que es atroz yo lo digo en serio no me gusta hacer estas cosas pues sabéis que no soy yo del peor de la historia no me gusta nada pero este no es solo el peor resident de la saga sino uno de los peores juegos que me lleva la cara en mi vida sino el peor porque es que de verdad es que no no hay nada para hacer prácticamente solo este versus y dependes de encontrar gente que conozcas y que tengan el juego y se quieran meter contigo a jugar al este porque no es que te metas tú y veas a encontrar gente y hay 1000 juegos de este estilo mucho mejores 1000 o 3000 si ya digo que el Operation Raccoon City que habéis visto lo que he dicho de él ahora que a ver por lo menos el versus tiene su gracia y tal esto es 1000 veces mejor que el Umbera Cors este el Umbera Cors hizo que este juego pareciera una obra maestra en serio no sé yo no sé yo cuando salió ya digo tenéis aquí el vídeo extensivo donde hablamos del todo damos todos los detalles las cosas y tal yo no comprendo como Capcom saco eso yo tampoco es que la única aplicación que tengo para que salga eso es eso es por favor Tito saca mi juego que mira si hubiera sido un estudio indie o algo yo que sé dices pues yo que sé han hecho dos chavales en una tarde pero como puede sacar eso Capcom una compañía como Capcom con el nombre que tiene y el en fin no sé de verdad bueno solo nos queda uno ya digo que del Umbera Cors tenemos vídeo extensivo ahí que ya habrá puesto a ese link solo nos queda uno y para quitarnos el mal sabor de boca vamos a ir con el el que proba de todos estos que he enseñado aquí yo creo que este es al que más horas le he metido con diferencia ¿tu favorito? de entre todos estos hombre los Chronicles estos están muy bien y los Subbreak también no sé si es mi favorito de todos estos pero este sí es al que más horas le he metido de todos estos eso sí os lo digo y lo he querido dejar para el final precisamente por eso aquí está el Resident Evil de Mercenaries 3D decíamos antes ¿quieres hacerme un shooter de Resident Evil en el que solo haya que matar enemigos o incluso un modo versus entre jugadores lo que sea cosas así ¿quieres hacerlo? vale lo haces como spin-off y me lo haces bien muy bien pues esto es coges los mercenarios que llevan ahí desde el llevan desde el Resident 3 pero bueno digamos que la forma en la que los introdujo Resident 4 esos mercenarios a los que yo creo que los que hemos caído en sus garras sabemos bien de qué van es una jugabilidad arcade que te engancha muchísimo tú lo sabes bien ¿verdad? te gustan mucho los mercenarios los modos mercenarios este es coger eso y hacer un juego con ello este juego fue de lanzamiento de 3DS además tuvo polémica por el tema este de que no te dejaba borrar la partida y tal que luego al final lo acabaron teniendo que quitar en otros juegos este fue de lanzamiento de 3DS y lo sacaron básicamente esto es un experimento ya lo contamos creo que hemos hablado de él antes sí alguna vez hemos hablado de él y esto es un experimento esto cuando Capcom sacó la cuando salió en la 3DS ellos hicieron una especie de pseudo port una especie de demo técnica del Resident Evil 5 corriendo en 3DS y se sorprendieron de lo bien que iba porque vamos a hacer el motor del Resident 5 es una versión mejorada del motor que utilizaba el Resident 4 y el Resident 4 el motor de Resident 4 se creó para Gamecube y la 3DS prácticamente es una Gamecube portátil entonces cuando lo metieron ahí evidentemente con los gráficos don gradeados adaptados a la capacidad de 3DS pero metieron el motor ahí y dijeron oye que esto va muy bien aquí se juega muy bien en la 3DS es muy flipante y de ahí decidieron hacer el Resident Evil Revelations pero con esa demo técnica del Resident 5 corriendo en 3DS a partir de ahí hicieron esto y este juego es un vicio que si vale no es un Resident al uso si los que vayáis buscando aventuras bueno realmente ninguno de estos los es los que vengáis buscando un Resident al uso porque para eso son el pin que no vas a tener historia no vas a tener trama lo que sea y tal vale pero oye para pasar el rato jugar ahí en plan arcade jugar con los amigos en multijugador y demás está muy bien está muy bien y esto es básicamente fusionar los modos mercenarios del Resident 4 y del 5 aunque le faltan algunas cosas ya hemos hablado otras veces por ejemplo no sé por qué no está Leon si Leon estaba en los mercenarios del 4 pero bueno digamos que tienes ahí una selección de personajes de la saga y el modo mercenarios cualquiera que haya jugado el modo mercenarios del 4 el 5 o el 6 sabe perfectamente de qué va matar enemigos en cadena en sucesión para hacer la puntuación más alta y cooperativo o solo o tal es puro arcade eso ¿verdad? ¿a ti te mola? sí que oye como extrae los otros Resident está perfecto porque bueno tú te lo pasas o lo que sea y tal y luego te da para muchas horas de juego Capcom por ejemplo las compañías siempre tienen siempre quieren meterte en los juegos algo que te impida que tú lo vendas de segunda mano los juegos estos que tienen modo historia para un jugador lo que las compañías evitan por eso el modo de un jugador está de capa caída últimamente lo que pasa es que tú te coges un juego para un jugador te lo pasas y lo vendes o bueno la mayoría de la gente hace eso a lo mejor se lo pasa en una tarde pues como pasa Resident 7 que muy largo no es te lo pasas en una o dos tardes y vas pum y lo vendes bueno pues con los Resident Evil Capcom tenía la fórmula perfecta con los mercenarios estos el 4, el 5 y el 6 la gente se pasaba al juego y luego se ponía a jugar a los mercenarios hay gente que se compraba los juegos específicamente por los mercenarios yo me acuerdo cuando salieron las reediciones del 4, el 5 y el 6 para Play 4 y 1 estas últimas que han salido de ver gente salir diciendo que el juego les daba igual porque ya se lo habían pasado pero que se lo iban a comprar que se iban a comprar estas reediciones por los mercenarios por jugar a los modos mercenarios mejorados y con gente de las consolas de ahora o sea por poder seguir jugando los mercenarios hoy en día y Capcom no cierra los servidores del Resident 5 y del 6 porque la gente sigue jugando hoy en día todavía los mercenarios de estos juegos son cientos y cientos y cientos y cientos y cientos de horas de juego los que le mete la gente ahí y claro eso hace que la gente no venda el juego de segunda mano y al no venderse de segunda mano son más copias que Capcom va a vender y una de las principales razones por las que el 5 y el 6 han vendido tanto que son juegazos y tal pero estas reediciones últimas mucha gente no todos por supuesto pero un porcentaje importante de gente lo ha comprado pensando en esto por ejemplo el modo mercenarios del 5 de la última reedición del 5 prácticamente todas las mejoras de esta última versión las han concentrado los mercenarios y todo eso es por eso porque hay mucha gente que juega entonces yo cuando salió el 7 lo dije dije yo no entiendo como Capcom teniendo porque los revelations utilizan el raid que funciona igual o sea es un sistema diferente es un minijuego extra aparte pero igual engancha a la gente durante horas y horas y horas y horas y hace que no quieran vender el juego yo no sé como Capcom teniendo la fórmula perfecta para que la gente no es lo que cualquier compañía desearía para que la gente no venda el juego después de pasárselo que son el mercenarios y el raid no sé como en el 7 no ha puesto ninguna de estas dos cosas y si han puesto un modo y tal que es si lejanamente parecido pero es que no es lo mismo y la gente no se ha enganchado igual que a los que a los mercenarios entonces pues todo eso le ha afectado en ventas porque nada más salir ya lo hemos contado aquí el Resident 7 se veía a patadas de segunda mano porque la gente se lo pasaba en una o dos tardes porque no es muy largo y como ya no tenían nada que hacer con él que sí que dice puede sacarse el porcentaje de no sé cuántos tal lo que sea no la mayoría de la gente no hace eso se lo pasa y cuando ve que no tiene un multijugador alguna cosa a la que viciarse lo vende pues ya digo que Capcom tenía aquí la clave y este juego en 3DS vendió mucho de hecho lo suelen poner en la en la store de 3DS lo suelen poner en oferta cada 2x3 creo que le llega a poner a 2€ una cosa así yo creo que este es el juego que tiene que estar en cualquier 3DS para cualquiera que le guste este tipo de cosas porque es un vicio es un vicio cualquiera que le guste los mercenarios estos yo en mi 3DS si tú miras la lista de juegos que te los ordena por las horas de juego que le has metido el primero creo que era el creo que tengo primero el el Pokémon XI ¿te acuerdas? ese anda que no le metimos horas y el segundo me parece que es este estaba siempre el segundo y el tercero estaba variando entre el Smash Bros un Super Smash Bros y este o sea la de horas que yo le he metido a esto no está escrito y es una pena porque aunque está muy bien este Mercenaries 3DS te da la sensación de que podría haber sido mucho más si le hubieran metido más escenarios más personajes más modos de juego más cosas que no es que vaya sobrado no es que vaya escaso de ellos porque solo el modo misión este de ir pasándote las fases que por cierto le da mil patadas al al del Umbrella Corps ya solo con eso pica tienes tu tutorial luego tienes que ir haciendo misióncitas que básicamente son lo mismo que en el Umbrella Corps de cargarte enemigos o lo que sea y tal pero por lo menos va enganchando te va picando luego vas haciendo tienes las estas para jugar haciendo récords no sé engancha más incita más y luego tienes el multijugador que puedes jugar local u online en cooperativo con alguien que ya este juego tú das fe de que le he metido bastantes horas en cooperativo también es el juego perfecto para cogerte un 3DS conectarte online y ponerte a jugar con alguien todavía siguen los servidores abiertos porque todavía hay gente jugando a esto al mercenaries 3D y yo lo que no entiendo es como viendo eso viendo el potencial que tienen estos modos los modos mercenaries y los modos raid de los resident yo no entiendo como capcom no saca más juegos así como este perfectamente podría haber sacado en play 4 y 1 un mercenaries no sé qué mezclando cosas del 4, el 5 y el 6 o con el raid mercenarios y raid con los revelations y un juego específicamente basado en eso aparte oye si me vas a sacar esto el umbracos mejor sácame eso ¿no? un resident en plan mercenarios o raid para consolas grandes con un online en condiciones que permita jugar a más de 2 jugadores a 4 por ejemplo una cosa así con personajes de toda la saga con escenario fanservice a saco eso está muy bien oye para rellenar el tiempo entre que sale un resident principal y otro meterle un montón de horas ahí está genial no como el umbracos este que en una tarde ya has visto lo poco que tenga que ofrecer pues una cosa así ¿por qué no? ¿por qué no lo hacen? ¿o por qué no hacen un oddbrick 3? ¿eh? ¿no te lo pedimos? o por lo menos reeditar los anteriores o incluso venga ¿por qué no? otro survivor otro chronicles de esto cualquier cosa o reeditar los chronicles los resident evil chronicles estos ahora que están haciendo tanto remaster hd y tal podrían hacerlo portearlos a a play 4 y bueno a play 4 tiene el mug también pero en fin Capcom a lo suyo como siempre y haciendo unas cosas a veces demasiado raras ¿no? ¿no crees que cualquiera de esas cosas habría sido más interesante que el umbracos? de vez de nuevo pues sí y bueno pues estos son los spin-offs de la saga resident evil que sí que sí que hay algún jueguecillo más para móviles y cosas así y tal pero eso ya es meterse en terrenos muy oscuros ¿no? ese por ejemplo que estaba basado en la primera película que estaba chulo ese tipo resident moderno no estaba interesante pero bueno nos centramos en lo que son los juegos de consola y PC los principales y ya hemos ido repasando toda la saga hablamos del 7 cuando salió también o sea que de los revelations hemos hecho vídeo de toda esa numerada del 0 el 1 el 2 el 3 el code todas las versiones y tal y cerramos aquí con estos spin-offs que ya digo que oye normalmente pues suelen ser una ventana una vía de escape para rellenar ese hueco entre un resident grande y otro va a jugar para viciar va a meterle unas horas al raid o a los mercenarios y que Capcom debería explorar más estas vías porque parece que últimamente ya en vez de hacer spin-offs lo que hacen es liarse a hacer experimentos con la saga principal y luego pasa lo que pasa que se desatan aquí los apocalipses ¿verdad? que bien hubiera quedado el resident 7 como spin-off en serio o sea me lo hubieran vendido como un survivor nuevo una cosa así y yo encantado pero no como 7 pero bueno ¿qué le vamos a hacer? a ver qué nos depara la saga en un futuro a ver si Capcom quiere probar con más cosas de estas a ver qué puñetas están haciendo con el remake del resident 2 y a ver qué trama para resident 8 ¿no? sí nosotros seguiremos aquí haciendo vídeos de todo exactamente aunque ahora que ya hemos terminado el repaso de la saga y ya hicimos el vídeo de cómo iniciarte en resident evil no sé qué contenido sobre resident evil regular vamos a ir metiendo sinceramente sí no seguiremos siempre encontraremos alguna cosilla que meter y si no pues ahí en los comentarios dejar sugerencias decir oye ¿por qué no haces un vídeo de resident evil sobre esto aquello lo de más allá o sobre personajes o cosas así un vídeo sobre los protagonistas o tal sobre las pelis por ejemplo también tendremos que hacer hoy en día un vídeo sobre las de animación real las de CG las de CG hicimos de Vendetta pero de las otras sí una de las otras pero también habrá que acordarse de las de la Llobovich en fin pues bueno que ya digo aquí resident evil ya sabéis que siempre será un tema recurrente una y otra vez pero bueno lo que es la saga por lo menos ya la tenemos repasada hasta lo que ha salido hasta ahora a ver si mira voy a conoceros algunos de estos juegos que no que no hayáis jugado ¿verdad? porque como dice Asa aquí son algunos no son muy conocidos Asa no os dejó de reeditar estas cosas y bueno pues ahora podéis aprovechar y conocer algunos y jugarlos ya os digo las la saga Survivor es bastante interesante y los Outbreak habrá que seguir pidiendo una reedición pero si os animáis a arrancar la Play 2 y a encontrarlos os esperáis el que quiera ya digo el que quiera Survival Horror Original y tal lo que sea y tal que se dé una vueltecita por los Outbreak y que gasten a lo mejor se le quita las arañas ¿no? o no o le dan ganas de más vete tú a saber pues eso aquí hemos terminado ya el repaso a los spin-offs y volveremos con más vídeos de Resident y de otras cosas ¿te parece bien? dueña del canal me parece muy bien aunque no sé que más habíamos hablado de Resident Evil hasta que no saquen algo del remake pero bueno aquí aquí siempre encontraremos temas y si no pues ya digo ahí podéis sugerir en los comentarios pues nada más por nuestra parte nos vemos en siguientes vídeos y un saludo a todos hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!